Excelente, FireLocket, perfecto hermano, usted es un genio, ya quedó configurado mi iPhone Plus, 7 Plus, se lo agradezco, super super recomendado. Este video es para darle las gracias a iUnlocker desde aquí, desde Australia, por haberme liberado mi celular, ya que no lo había podido liberar por acá, pero gracias a ello ya lo estoy usando, se los recomiendo, si quieren liberar sus iPhones para usarlos en otros países, buen servicio, buena calidad y agilidad en el servicio de ellos, gracias a iUnlocker desde Australia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos iUnlockers, estamos a un pelito ya de llegar a los 99.000, vamos con 98.608 suscriptores, gracias a cada uno de ustedes, así que esta semana ha sido muy ocupada para mí, hemos tenido la verdad, gracias a Dios, muchos, muchos, muchas órdenes de desbloqueo, estamos contestando todos sus Whatsapps, si tienes algún Whatsapp atrasado, no seas maldito, mándame un Whatsapp nuevamente para poderte darte el servicio que mereces, estaba muy, muy, muy retrasado con los servicios, pero ahí vamos. ¿Ok? Esta semana también subimos un video, había un cabrón que estaba estafando gente, se estaba haciendo pasar por, incluso por iUnlockers, y pues aquí, si no lo has visto, chécate este video, agarramos, le reportamos lo que es su canal, y se le dio de baja por andar pirateando los videos y andar haciéndose pasar por gente que no es. ¿Ok? Y bueno, vamos al video del día de hoy, el día de hoy, este video te enseña, te va a enseñar a verificar lo que, lo que tiene un teléfono, tú, como usuario nuevo, no, no tienes conocimiento y vas a comprar tu primer iPhone, o segundo, tercero, no sé. ¿Ok? Quieres saber qué ha pasado, qué ha vivido este iPhone, este caso es un iPhone, pues que ahí tengo botado, y bueno, quieres saber si lo han restaurado, si lo han reparado, qué tan, qué tan bueno es este iPhone, ¿ok? Tú para poder comprarlo, si conviene o no conviene, que si alguien le ha metido mano, si lo han reparado, esto obviamente, si le han metido mano, si le han metido mano, y bueno, eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Para eso, tenemos un programa muy bueno, que se llama 3U Tools, este programa, está genial, ahorita vas a ver por qué, primero te vas a 3U.com, a descargarlo, te vas aquí donde dice Download, descargas, e instalas en tu computadora, esto es para Windows, ¿ok? Una vez instalado, te va a aparecer la consola como esta. Vas a agarrar y vas a conectar lo que es el teléfono que vas a comprar, o que quieres investigar qué tal está de estado físico, ¿vale? Lo conectas, el programa te lo va a leer inmediatamente, te va a decir qué iOS tiene puesto, si tiene iCloud o no tiene iCloud, si está activado, ¿qué más? Te va a decir también qué país lo vendió, en este caso fue Estados Unidos, te va a decir lo que es su número de serie, su número de email, te va a decir también cuántas veces ha sido cargada la batería, esto es importante porque a la larga las baterías se dañan, dejan de cargar, y bueno, aquí vas viendo más o menos cuánto tiene de tiempo todavía la batería, todavía tiene un 91%, o sea que todavía tiene una batería que le va a durar un buen rato. Bueno, eso está bien padre, la verdad, te vas a ir aquí donde dice View Verification Report, le vas a dar clic, pum, y te va a hacer un test al momento de lo que el teléfono trae en cuanto a hardware, ¿ok? Hardware, recuerda que es, hardware significa todos los componentes físicos que puedes tocar, el software son los programas, ¿ok? Esto vamos a verificar el hardware que tiene el iPhone, o tu iPad, o lo que quieras conectarle aquí, y vas a ver si es correcto o no, por ejemplo es un iPhone 6, iPhone 6, ¿ok? Los iPhone tienen lo que es una tarjeta lógica y una memoria puesta, la memoria trae indicado exactamente que pertenece a este teléfono, trae indicado que cámara, trae indicado que lector de Touch ID, por ejemplo, muchos teléfonos Touch ID dejan de funcionar, es porque no le pusieron el botón correcto cuando le cambian la pantalla a esta rota, en este caso, trae el botón Touch ID jodido, que le apago para que no estén aquí ahora, trae el botón Touch ID jodido, aquí podemos ver, el Touch ID puede estar dañado, y pues sí, sí está dañado, ahorita está, no aprieta, ¿ok? La cámara delantera puede haber sido cambiada y claro, pues la pantalla no pertenece al equipo, así que la pantalla sí fue cambiada, ¿ok? Aquí podemos ver, igual, qué calificación le pone el programa a este teléfono, si tú lo vas a comprar y dice, no, pues 68% es como que, pues no, ¿no? Está dando el panzazo, pero pues, o sea, ya es tu riesgo, tú tienes que irte sobre un teléfono que marque arriba de 85, el cual te muestra que está en buenas condiciones, este es un test rápido que se hace mediante la computadora, y pues bueno, aquí podemos ver que, pues, en resumen, está puteado, no lo compres, ok, vamos a conectar este otro, este es un XS Max que tengo por ahí botado, lo vamos a conectar igual, y vamos a ver directamente qué calificación le da el programa este, ok, aquí está, vamos a ver, lo conectamos y ve, Testing Score 100%, este, pues, cuando sale así es que está enterito el teléfono, la batería, todos los componentes concuerdan, no hay ningún, ningún componente que esté cambiado, este teléfono ha sido cargado 114 veces, ahorita no está activado, y bueno, este es un teléfono, ah, ojo, 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 esto, 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 no me dicen, esto no te, no te marca dónde, dónde está lo que es la cuenta de iCloud, esto es sólo un test que se hace al dispositivo, como te digo, en forma física, el hardware del dispositivo, hardware recuerda que es todo lo que puedes tocar, o sea, la pantalla, la tapa trasera, todos esos, todas las cámaras, todos son componentes de hardware del dispositivo, software, o así que es el programa, los programas, pero bueno, este test es un escáner del hardware, para ver si corresponde tal cual a tu iPhone que vas a comprar, y pues bueno, si te sale aquí un test de 100%, pues lánzate a comprarlo, porque en sí parece que está en correctas condiciones para ser adquirido, en óptimas condiciones para ser adquirido, ok, bueno, este es un pequeño video que nada más te quería mostrar, la verdad está muy padre, tiene muchas, muchas, este programa tiene muchas, muchas otras opciones, las cuales te voy a mostrar más adelante en otros videos, puedes meterle ringtones, callpapers, incluso puedes descargarlos y actualizarlos desde este programa, es como un alterno de iTunes, no es lo mismo, pero la verdad es que está mejor, puedes descargar tus fotos de un fregadazo, subirle fotos de un fregadazo, cosa que iTunes no te deja, ¿vale? Eso luego te voy a enseñar otro tutorial para que puedas hacerlo. Hoy te enseñamos a hacer un reporte, ver un reporte de la verificación de tu dispositivo. Muchas gracias por ver este video, somos iUnlockers, y nos vemos en el que sigue, espero te haya gustado, déjale un manito arriba, y hasta la próxima, nos vemos.